La pareja del segundo grado, C. Adelante. Ahí estamos, muy bien. Escuchemos todos. Muy buenos días a todos, subdirector, subdirectora, profesores y compañeros. Mi nombre es Yomayra. Tengo ocho años. Soy representante del segundo grado, C. Me gustaría ser enfermera en la primera vez. Así, y me siento muy emocionada por esto. Gracias y que gane el mejor. Muy bien, muy bien. A condenación, escuchemos al niño del segundo grado, C. Buenos días, subdirectora, buenos días, subdirector. Mi nombre es Junior de la Cruz. Vengo a representar a la aula segundo, C. Y me acompañe a mi compañera, Yomayra Vázquez. Gracias por escucharme y que gane el mejor. Gracias. Muy bien, un aplauso entonces al segundo grado, C. Y ellos bien dicen, ¿no? Que gane el mejor. ¿Cierto? Muy bien. A continuación, nos preparamos todos para recibir a los representantes, a la pareja representante del segundo grado.